Hola, hola, calcetines y si me cae el vehicular, bienvenidos a un nuevo vídeo, solo 24 de Gamer Bienvenidos a Pokémon, Heragor, Sursilver, Ultralock Hola, Neo Hola, ¿qué pasa, gente? Capítulo 18, creo, vamos allá, estamos en la última sala ya Esto ya luchamos contra todo el mundo y solo falta el líder de gimnasio Por cierto, hemos lebrado a 36 porque ya tenemos muy pocas vidas, nos quedan 8 vidas Después de mi fail, he dicho yo, le vamos a 36 Y creo que nos viene mejor para seguir sin perder más vidas Así mejor Nos quedan 8 vidas y ya, si hemos estado en el máximo todo el rato, mejor Y yo a... Y pa'lante, ¿sabes ir, no? Sí, voy a quitar a Woofer las gafas elegidas que me dijeron que no me merece la pena porque a Woofer lo tengo que bufar Y si hago un bufo, no se bufa Que hay que quitarle las cosas, vale, ya está, el puzzle casi le tengo Yo estoy pensando en la vida Vale Yo he dado a Bostezar porque ya es tarde, estoy durmiendo Creo que... ¡Oh, lo he hecho! Sin embargo, no me preguntes cómo, pero lo he hecho Yo ya hace media hora lo he hecho, pero bueno Bueno, Fredo, bueno, Fredo, ven aquí Los Pokémon vive, bla, bla, bla Yo también he visto y sufrido mucho pobrecito Soy mayor, así que te enseñaré lo que quiero decir He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo, Fredo, el entrenador del invierno Joder, qué pesado eres Vale, me saca un Gardevoir Enfado Y tiene fortaleza Tiene tanto sentido que tenga... Dios, que os te lo he metido Muerto, muerto Vamos, Gardeva fuera Uy, ya no te iba a decir envenenamos, tío Danza lluvia Es algo criticazo que le he metido, chaval Y ahora golpe bajo Hiper poción, tío Chico corte Conjuro Vale, que no puedes ir de golpes críticos, me vale ¿Himnosis? Ahí lo fallé Hidéntico, va a hacer hipnosis Ah, no, no es la decisión ¡Hostias! No, 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 no Cuidado Cuidado Me paraliza Va Vamos Lo dormí Lo, lo, lo Se ha dormido mucho, eh Me saca una cel Hostias, una cel Cuidado, va, este sigue dormido Si voy a apelechar Vale, Siro, Siro aprendió bostezo cuando lo he leveado Va a ser la clave Yo lo sé Intenta dormirlo Lucha Hostezo Yo voy perfecto Yo voy muy, muy Rueda a fuego Hostias ¿Te mata? No lo sé, 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 no lo sé ¡19 PS! ¡Uh! Cambia, cambia Ya, rueda a fuego Madre mía, que casualidad Rueda a fuego De un tipo de planta Madre mía, señor ¡Uy! ¡Uh! Y pierdo más PS por el lodo negro Porque tengo cambio de color Me quedo a 7 PS ¡Dios! El lodo negro, tío Y el cambio de color, no ¡No! Pokémon Eh... Vale, yo he terminado X Sentida me había conseguido ¿Energibola? Vale, ¿Energibola es poco eficaz? Tiene ¿Energibola? ¿Energibola y rueda a fuego? ¡Uh! ¿No será el Pokémon Counter de tu equipo? Puede ser No te lo voy a negar Al ataque Vale, muerto No me ha dado problema ¡Oh, menos mal! Por favor Y un Lanturn ¿Lanturn? Eh, sí, bueno Te voy a decir, depende de lo que tenga Porque no sabes lo que tiene Le voy a tirar un perforador por las cajas Bueno, voy a llamar al profesor, ¿eh? Pues fallo Paz mental, ojo Pues otro perforador Ya está, muerto Vale ¿Qué tal van las cosas? A ver que sí Tengo que pasar el correo con las emisiones de radio Están hablando del Team Rocket ¿Sabes algo acerca de esto? ¿Qué tal Team Rocket ha regresado? No, no puede ser verdad Siento menos arte y ten cuidado Y se van Vale ¿Qué mete 7? ¿Qué mete 7? Pues tenemos que volar Hacia Ciudad Trigar Y ya está Bueno, tú es que vas a ir adelantado Déjame ¿A ti qué mete te han dado? Eh, 0-7 No sé cuál es Ahora No te lo miro Vaya Mierda de Imiti Vaya basura, ¿no? A ver cuando El transporte me han dado ¡Ay, chispa! Un poco basura, pero chispa Te la cambio No quiero No, mira Y hay gente apta para ello Este tiene un ataque Tiene algunos ataques que son apestosos Mira, chispa, ya está ¿Qué? Yo llamo a mi madre sin querer ¿Qué? Perfecto A ver Yo voy a curar Y tenemos que ir ahora a Ciudad Trigaru World Porque tengo que comprar la piedra hoja Sí Yo quiero comprar más ultra bolas Creo que no me ha dado falta ninguna piedra Voy a ver el PC Porque tengo que coger al Al muerto Sayori Buena ¿Cómo acabas con el líder en En 5 minutos? Excelente Vale Pues yo he tenido suerte, en verdad Me ha podido haber liado muy tocho con esa energy bola Joder, energy bola, rueda fuego Solo falta que tuviera una guía tipo volador y ya estaría Me revienta Ya estaría, pero estaría completamente La energy bola es que me reventaba O sea, porque primero que saca a Sayori ya estaba tocado Porque si no saco a Sayori que tiene ataque siniestro Pensando que me lo como Y jaja Voy a poner al muerto porque yo tengo una maldición con el vuelo Tengo una maldición con el vuelo Que solo el primer Pokémon que captura es que aprende vuelo Ahora que lo pienso, en cualquier momento Me hacen un ataque especial Tipo planta contra Sayori Y te puedes despedir del luxeador, eh? No, luxeador no Luxeador no, nunca Es que puede pasar ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Voy a comprar el ese Tengo dinero Vete a comprar, si quieres evolucionalo Y sé feliz Y vive Quiero una bolsa Una otra ¿Quiero dinero? ¿Qué anda que hay que lleve? Hola Si tengo 22.000 Si soy rico ¿Dónde está el centro comercial aquí? Está al lado de tu Pokémon No tienes pérdida, cabrón Ya he llegado Ya me pasó la otra vez también lo mismo ¿Sabes en qué piso es? Ni idea Ni idea, será el tercero quizá Suele ser el tercero Lo de aquí que lo sea Señorita Quiero ir al tercero No ¿A cuál he ido? Tengo un Vibrava Tengo un Huntail Oh He ido a la Piedra Lunar Piedra Lunar lo venderán por casualidad, ¿no? Pues no lo sé Ahora te lo digo Si venden aquí Aquí venden drogas Me has mandado a la planta de las drogas Sock No será tu planta favorita Pero no era en ese Joder, me ha pillado Así es como he ganado el bloque de... He ganado el bloque de sol Con las drogas ¿Es la planta 2? ¿Qué teo? No, la planta 2 es la planta de las drogas ¿Qué dices tú? No, a ver Son las... No, en las 2 hay drogas de... De combate Y en la de arriba Las drogas permanentes ¿Cómo drogas? Ah, pero tenía las drogas buenas, vale Claro Son las drogas buenas, ya Son las drogas bien... Son las drogas duras, ya Vale, en esta venden emetes Que, por cierto, es interesante ver qué emetes tienen Intimidación Ataque eléctrico muy rápido e inerudible Eso es interesante Muy rápido e inerudible, eso es Una de las drogas de aléctrica afecta a los demás juegos del combate Puede paralizar No sé cuáles son, sinceramente Tan difícil es ponerle el nombre Tan difícil es ponerle el nombre Uff, agradable melodía que adormece al rival Esto es canto Que me dan mal, eh En vista al rival durante 5 turnos Y gana fuerza en cada uno ¡Desenrollar! Así lo tomo yo Uff, no sé ni si comprarla Me da miedo Oh, manda un premio Una valla safre Vale Creo que no hay piedras Aumenta el ataque especial Esto es interesante No quiero que llores Pero creo que no hay piedras No me jodas que ni piedras Yo estoy en la planta En la planta 4 Aquí no hay piedras ni piedras Ahí estaba yo Y en la 5 no hay nada, eh En la 5 no hay nada tampoco ¿Qué timo es este? ¿Y las piedras? ¿Se enteran directamente en canto? ¿Lo mejor? ¿No tiene sentido? Vamos, no me jodas que hasta canto No evoluciono No tendría ningún sentido, sinceramente Pero me parece que sí Que hasta canto lo tendría Sin evolucionarlo A ver A ver, un momentito Pokémon Jergol Drogas Piedra hoja Drogas sanas En Pokémon A ver, ¿dónde está? Blanco, blanco No sé Pisi, Tafiro No Ahí está No está No existe este juego ¿Qué pasa? Pokémon, plata, azul, silver Aquí, vale Puedes encontrar una en el bosque verde No jodas En la carpa del Pokéatlón A cambio de 2500 puntos de atleta Sí, venga Venga, tío La entrega el abuelo de Bill En casa En la ruta 25 Al enseñarle un odis ¡Joder! Como uno de los premios Del primer lugar En la captura de bichos Del parque nacional En la ruta 34 La entrega La entrega Una dominguera La entrega La dominguera nicolasa Al visitarla Cuando llama Pero no tiene sentido Tengo que darle el número Tengo que darle el número A la dominguera nicolasa Pero no tiene ningún sentido Sí, pero yo quiero mi piedra Voy a ir a dar la número Aunque sea fuera de cámara Eso lo haré Aunque sea fuera de cámara Pero esa piedra me la saco Yo tengo que ir a buscar alguna piedra lunar A ver si me las dan Ya está Vamos a la radio Lo importante Que te lo dará La dominguera nicolasa O sea, en mi vida había visto Una manera así De conseguir una piedra A la radio A la radio señor A la radio A la radio señora Vale, pues nicolasa salvará Sí Vale, estoy aquí A punto de combatirme al primero ¿Quién eres tú? No nos molestes Os ha dicho que los de Foss Pasada en el Team Rocket Ah, ya está Lo tenemos que hacer Tenemos que ir al Al sótano Y conseguir el uniforme Del Team Rocket ¿Al sótano? Sí, es ¿Dónde el tren? Eh, no Es abajo ¿Ves? Tiene una joya gigante Te metes por el pasillito ese Y abajo Hay camino a Al subterráneo ese No sé si lo veis ya ¿Dónde la joya? Está la joya esa grande Te metes por ese pasillito Para izquierda Y luego para abajo Vale Y abajo Llegué hasta el subterráneo Vale, yo estoy en el subterráneo Ya, de hecho Estoy en una casa Espérate Ahora sí Vale, esto tiene más pinta Vale Subterráneo Y tienes que ir por la derecha Nada más Ahí es por la derecha No, no, esta no es Vale, es la siguiente Pero voy a pasar a este punto Es la siguiente Si no recuerdo mal Si la siguiente es la derecha Eh, tú también te has alistado No dejan venir a nuevos miembros Venga ¿Estado? No dejan venir a nuevos miembros Ya nos hemos quedado Ni nos hemos quedado Ni nos hemos quedado Ni nos hemos quedado Ni nos hemos quedado Te queda bastante bien Pero no crees Que se lo pudiera Vale Madre mía Que somos del Team Rocket Oh, Dios mío Que guapos Ahí ahora sí Tenemos que poder pasar Arriba Así que salimos por arriba Lo gracioso es como me queda la mochila El Team Rocket y como el soy Sí Porque somos guays Tenemos que destacar Hombre Y con nuestro Pokémon de atrás Obviamente Poco se habla del parque Que se te pasa muy amable Venga, ahora sí Anda, acabas de alistarte Que el uniforme del Team Rocket Te sienta muy bien Anda, te puedes pasar Y nos dejas pasar Ah, mira Nos pilla el Neotrath Vaya, pero si es el Team Rocket Vosotros sois esos cobardes Que van por ahí causando problemas A la gente honrada, ¿no? Eh, ¿cómo? ¿Tú eres Shock? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo Acaso pensabas con esas pinzas Y vas a parecer más fuerte Eh, voy a cambiarte la ropa Y nos cambiamos delante suya Joder, pues que poquito nos ha durado Sí Y nos pilla de atrás En plan ¿Qué? ¿No hay nivel del Team Rocket? Pues no puede llevarlo a luchar Joder Neotrath, maldito ¡Hostias! ¿Qué te ha sacado? Dima con Sansonite Vaya, está muerto igualmente He venido el 24 No Lo he matado Lo he matado de un enfado Igualmente, así que Me he enfadado mucho Y he explotado Está enfadado Ay He hecho lo que no lo iría a hacer Pero no da igual Me quito una mierda He aparcado Eh, a mí me queda un poquito Para aparcarlo Espérate A ver, un poquito Ya está He aparcado Vale Eres demasiado fuerte Ordinarías otros planes Será mejor que ha visto los otros Y se va Así que te has disfrazado Para guardarte aquí Ah, eso es propio Como tú Voy a dejarte aquí Por ahora Joder Este tío Este Jigglypuff Está muy drogado Hemos combatido Contra el Real Tres veces solo, ¿no? Yo creo que sí Pocas me parecen A ver Aquí hay dos compases seguidos ¿Qué hacemos? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba El de abajo no es necesario Pasamos por arriba Vamos la vuelta Vale Somos el tío Nos gusta ser malos ¿Qué? ¿Damos miedo? No A ver, ¿me sacas? Cinco Pokémon Me saco el Snorlax Así va a empezar en plan Joder Tomas Norlax para tu cara Y muerto de un golpe Qué guay Ah, mira Todos de tipo planta ¿Recuerdas el Sansonite? Pues ahora me ha sacado Un Raikou De Dragonite a Raikou Tiro porque me toca Joder Danza Dragón Danza Dragón Y giga No puede ser No, 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 no Oye, qué susto, vale Me cago, muerto Poco nivel Me saco un Paras Te Paras Vale Bueno, Paras, Paras Paras no tiene sentido En esta vida Muerto Para, pa, 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 para Para, para, para Estoy sacando a todos los Pokémon Para, ya que tiene cinco Intento sacar a todos Chispa Paras es un Pokémon Que no mola tenerlo Electricidad estática de Starby Vete a la mierda Por favor Venga, gana, remátalo Hay que hablar con esta gente ¿No? Que está aquí Quería que les diera su merecido Vale Y con la locutora O hay que ir para arriba Hay que ir para arriba Hay que seguir subiendo plantas, hombre Hay varios combates chungos aquí, eh Por cierto Aquí más adelante Vale, vamos a ver si podemos esquivar a ese Vale, eh, eh Con los de abajo No, aquí luchamos con los de arriba Con los de abajo De igual Aunque, pues, que lo podemos Aquí En, en, en esta planta Yo creo que te lo puedes saltar, ¿no? El, sí, sí, sí Cierto Lo he saltado Sube, sube para arriba Y ya está, ¿no? Y en esta planta ¿Qué? ¿Esa planta qué? Teniendo el poder saltar Sube para arriba Vale, estamos ya contra Estamos ya arriba del todo, eh Y cuidado aquí ¿Estás ya arriba del todo? Sí Pues Hay que hablar al jefe Entre comillas Uno, dos Probando esto Les habla el director El de hoy va a ser un programa excepcional Ya que tenemos el honor De contar con la presencia Del Team Rocket Así que sin más dilación Vamos a comenzar el programa Ah, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te atreves? Entiendo por mi imitación ¿Otra vez tú? ¿Qué pesado otra vez? El mismo que se... Ah, te hacíamos pasar por Giovanni Y ya se te pasa por el director ¿De verdad? ¿Es que eres Mortadelo o qué? No tienes personalidad No tienes personalidad No tienes personalidad 6 Pokémon tiene Eso es lo que tiene Y empieza con un Blaziken En mi cara Ah, bueno A mí me empieza con uno más Te vas a decir Te juro que estaba pensando Espero que no lo mega evolucione Lo estaba pensando Te lo juro Joder Sería muy troll No, no Un Dratino Mira, ahora me saco Un Dratino Y también un Dratino Mira, me saco un Marowak Un Marowak Un Skorupi Que voy a hacer un Giga Dreneido Que se va a cagar Uy, casi lo mato Disparo de Mora Me demora Giga Dreneido Y muerto Bueno, como tienes mis Pokémon Pues vamos a hacer un Spaseiro Marril contra Chavadex Armarlo Armarlo Tipo bicho Si, un bicho de roca Si no lo recuerdo jamás Oh A tu casa ¿Cómo me mató este un Pokémon en su día? Vaya A ver, han luchado Drowdash Han luchado Luxeador Han luchado Chavades Vale, pues Yo estoy teniendo lucha en todos En este compadre Como son seis Jigglypuff contra Contra su alter ego Lo falla Vale A ver, me saco un Bosley Un Bosley Porque va a ser Un Marowakwain Enfocada a tontería De todas formas Un Bosley, miradlo Perfecto Estoy muerto Me he quedado uno a mí solo Y un Wisin Que va a ser para Ana Bueno, los demás Han luchado todos Ahora Wisin Es cuando hace autodestrucción Y te cagas de risa De risa Y dices Joder Autodestrucción Como mola ¿Sabes? Me haces lo fácil Porque me estaba complicando En solo la vida Qué susto Qué susto Te juro que iba a hacer autodestrucción En algún momento No sé por qué No falleciotina, hombre No falleciotina, hombre No falleciotina, hombre Esto ya está, Sok Esto es fácil Me está fallando Guillotina porque quiere Porque quiere, ¿no? Y soy matinal Y se cura Sí, porque quiere Lleva tres Cuatro Cuanto más niveles Ha fallado todas Ha fallado todas Ha fallado todas las guillotinas Todas Y estoy a 18 de vida Reconijo Estoy a 11 de vida Voy a cambiar No me queda otra más que cambiar Cruceo dorsal Oh, no Me he comido No entiendo Que es que no quería comer Me iba tranquilamente A curar Vale Mira, un Dragonite Garra Dragon Joder Está aguantándome, ¿eh? Es que tienes un matinal Se está curando todo el rato Qué cabrón Ay, qué asco Lo pensé de gigadreneido Joder, qué pesado Copio Gigadrenado No, no, no Pues joder Me está amargando la vida, ¿eh? El Wisin este Y se queda un PS Vale, mira Yo estoy extra leveando a A Blex Y es que me da tan buenos resultados Vale, ya está, ya está Escúchame bien Escondimos al auténtico director En almacén subterráneo No sabemos dónde está Al fondo del fondo Y más al fondo Un de tu electricidad Vale, me dan la llave ¿Por qué te dan la llave? Yo estoy un poco en plan Que me he comido unos cuantos Me está llamando Lira Ya no Vale, yo voy a salir hacia afuera Todo hacia afuera en plan Jaja A ver Ahora esto era por aquí Enfrentate a uno random ¿A uno random me enfrento? Vale Me puse a este mismo A este mismo Pero luego así puedo subir Directo en plan Jaja Vale Tiene cuatro Está con un stand En las primeras Como ahora que mate No me eche la bomba A mí Sí, para hacer culpa tuya todo Estoy en dragura roja A ver Recuperación Recuperación ¿Quién quiere aprender Recuperación? Drowdash O sea, el El futuro Pokémon Dragón Oh ¿Qué le quito? Un normal Un normal ¿Qué le quito? ¿Patada de alto alta? ¿Paranormal? ¿Puñillero o enfado? ¿Qué es atacante físico o especial? Creo que es físico Le quito paranormal Claro ¿Qué tal el paranormal? ¿Qué le quito? ¿Papapapapam? Drownite ¿Quién quiere al sótano, no? Sí Drownite hace un surf Y cuando pasa Drownite Pero primero hay que acurar, hombre No se te olvide Sí, sí, sí A curar ¿No podría ser? Y adrenado Y si me queda el blast es un PS Venga, va I don't know I don't know the way Drownite 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 Papapapapa Ay, me está costando, eh Joder Drownote es complicado Ya está, ya está Fuera Ten cuidado con los draw unos Bueno, las chicas kimono Últimamente algunos miembros del Team Rocket Vestidos de Nez han estado yendo de aquí para allá Con toda prisa Me preguntaba que era lo que hacían Decís que vos lo habéis Ciertamente son muy fuertes Hasta podréis venir al Pokémon Vencer al Pokémon legendario Oh, no he dicho nada Con vuestro permiso me retiro Hay una chica bikini abajo ahora Bikini kimono Prohibido pasar de este punto Bueno, vale, voy a casa Yo voy a poner de primeras a otro Pokémon Porque ya tengo el 37 al que tenía Voy a decirle a la mofeta que me siga Es el subterráneo, ¿no? Me están mareando, de verdad, que pensamos Sí, sí, al subterráneo Pero si venimos de ahí Espera un poco por aquí Cuando estés por aquí, avísame Que te voy esperando Vale, chica kimono Qué feliz estás, parsen Bla 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 Chica kimono 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 bla 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 Pues vaya Chica kimono bla 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 Chica kimono bla 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 Vale, y entramos Hemos entrado, ¿eh? A ver, bajamos la escalera Y... Abajo o izquierda Abajo o izquierda Eso es decir yo Abajo no podemos abrir esa puerta Así que... Izquierda No, espera No, 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 no 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 Hemos jurado Esa es la parte buena Espera, no, no, no Espera No leas ¿Sabes por qué no vas a leer? ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Le like Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos mañana con más No sabía que había No sabía que había este señor aquí O sea, pues mañana Mañana viene el señor Y ya está Como ves en mi canal Mañana también Pues ya está Un saludo Hasta mañana chicos Adiós Chao